¡Suscríbete! ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son mis planes allá? ¿Y qué pasará con el canal? Así que vengan pues, yo les cuento todo Pues resulta que en 2020 Mi familia y yo estábamos planeando un viaje a Europa Y COVID Entonces bueno, nos quedaron los tiquetes ahí Y nos pusimos a pensar qué hacíamos con ellos Así que yo decidí hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer Y es pasar una temporada larga en otro país En el extranjero, en un país donde hablaran inglés O francés Así que vi la oportunidad de irme para Francia con estos tiquetes La idea inicial era irme por un año Con la visa de trabajo y vacaciones Pero no salió Así que me iré tres meses A partir de la próxima semana Y volveré en septiembre Y estoy muy emocionado Pero lo cierto es que también estoy muy nervioso Porque es la primera vez que paso una temporada tan larga Fuera del país Viviendo solo Así que esto será un gran reto para mí En mi vida personal, en mi vida cotidiana En un país extranjero Y también para el trabajo, por supuesto Para este proyecto Y es que el estante literario va a continuar, por supuesto Pero sí tendrá algunos cambios muy interesantes Que van a reflejar esta época en mi vida Seguirá viendo reseñas Seguirá viendo contenido literario Tutoriales Listas de libros recomendados Y todo el contenido que he hecho Pero además Habrá algo que me interesa muchísimo Y que me emociona Y que a ustedes les ha gustado mucho también en el canal Y son Los viajes literarios Ay, es que esto me emociona demasiado Y es que he tenido muchas ideas Sobre qué podría ser Por supuesto, León es una ciudad Muy literaria Algunos escritores son de allí De los alrededores Así que Tengo muchas ganas de hacer contenido Como blogs de librerías Visitando algunas de las mejores librerías de allá Hablando de los escritores Que han nacido O que son de la ciudad Por ejemplo Uno muy interesante Es Antoine de Saint-Exupéry El escritor del Principito De hecho El aeropuerto de León Se llama así Como el escritor Que era piloto Así que bueno Viene contenido muy interesante Y no solo en León Sino también en otras ciudades de Francia Y de países alrededor A los que quiero ir Por ejemplo Iré a Nantes Que es la ciudad Donde nació Julio Verne Uno de los escritores Que yo sé que a todos nos gusta mucho Que vivimos mucho En la adolescencia Yo lo leí mucho En esa época Y le tengo mucho amor También Por ejemplo Iré a Ginebra Que queda muy cerquita de León Y hablaré de Frankenstein Una obra que leí hace poco En las lecturas conjuntas También Como no Iré a París Para hablar De la ciudad de Rayuela Visitaré Y los llevaré a ustedes Por los lugares Donde vivieron La Maga Y Oliveira En esta historia De amor tan linda Y tan trágica En París De la que ya he hablado Varias veces En el canal por acá Así que Si tienen alguna idea De contenido Que les gustaría ver En el canal en Francia Allá en París Déjenme en los comentarios Pero es que ustedes También van a ser parte De esta aventura Todo muy emocionante Pero como les dije Hay cosas que también Me ponen un poco nervioso Y me inquietan Y es que Ustedes saben que Este El proyecto El estante literario Es mi trabajo Yo vivo enteramente de esto Y si a duras penas Me da como para vivir En Colombia Pues en Francia No me va a dar En Francia es muy caro Así que Me tocará conseguir Algún trabajo Que me permita ganar algo Que además Me ponga en contacto Con gente Que hable francés Para estar como con la cultura La cotidianidad De la ciudad Pero también Que me dé tiempo Para seguir Haciendo contenido Para ustedes Y este canal Así que Bueno Espero Que no me muera de hambre Que siga Que pueda seguir leyendo libros Y no comiéndome los libros Porque no tengo para comida Pero bueno Ustedes Pueden ayudar un poco Eso también Y les quería Hacer partícipes de esto Y es que En los últimos días Hace poco Ya está habilitada La opción De dar un super gracias A este video O a cualquiera del canal Y eso significa Que si ustedes Dan click ahí En un corazón Que hay abajito Pues también Pueden apoyar Económicamente Este proyecto Para yo No solamente Obviamente No morirme De hambre en Francia Sino también Para seguirlo manteniendo Y poder hacer el contenido Que a ustedes Tanto les gusta Ver Y a mi me gusta hacer Así que Si se sienten generosos Si les ha gustado El contenido de este canal Les ha dado valor Considérenlo Pueden hacerlo Ahí en el super gracias Y yo estaré Super agradecido Por supuesto Muchos asistentes De mi club de lectura También me han preguntado Que pasará Con el CLEA Ahora que voy a estar En Francia Y obviamente Hay cambio de horario Y todo esto Y la respuesta es que No va a pasar nada Todo seguirá igual Excepto porque Las reuniones de los lunes Ya no serán a las 7 de la noche En Colombia Sino a las 8 Para ver si puedo dormir Una horita más Porque las 8 de la noche Acá serán las 3 de la mañana En Francia Así que bueno Es el único cambio Que habrá Y me emociona Mucho Que no vaya a pasar nada Con el CLEA Que podamos seguir Estando juntos Porque es un proyecto Muy importante Para mí No solo porque Es la fuente de ingreso Más grande De este proyecto Sino también Porque yo disfruto Demasiado Del CLEA De las reuniones Yo ya les he dicho Muchas veces Lo feliz que me hace Reunirme Cada domingo y lunes Ahí A veces Yo estoy súper triste Y estoy de bajo ánimo Y termino súper emocionado Y súper estallado Después del CLEA Así que me emociona mucho Que pueda seguir este proyecto Porque es muy importante Realmente aprendo también Mucho en el CLEA Así que ahí continuará Y viene con lecturas Muy buenas Tanto en el CLEA Que dirijo yo Como en el que dirige Viole Las lecturas Si las voy a dejar por acá Ya se pueden inscribir A la que quieran Si les llama la atención alguna Por supuesto Bienvenidos Y de paso Leemos buena lectura juntos Y también Ayudan a este canal Así que vienen cosas Muy buenas para el canal Y espero que todos Lo disfrutemos muchísimo Que salga contenido Muy interesante Que aprendamos bastante Literatura también Un poco de la cultura francesa Que veamos Paisajes bonitos Realmente estoy muy emocionado Por eso Y espero que ustedes Están bien Así que bueno Si me quieren acompañar Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Recuerden también Que si quieren leer Conmigo Y con otras decenas De lectores De otros países Un club internacional Pueden irse al club De lectura estante Y también Darle me gusta A este video Y super gracias Si quieren apoyar Económicamente A este canal Nos vemos en el próximo video Y hasta entonces Boom Lick Au revoir